Bueno y continuamos siempre conociendo detalles, hablemos específicamente ahora de los cuerpos de los 8 guatemaltecos que inicia ya el protocolo y el proceso para repatriarlos a Guatemala. Justamente se ha ocurrido en una semana del hallazgo del vehículo que transportaba a 14 migrantes que lamentablemente murieron en pescaría Nuevo León, 8 de ellos identificados como guatemaltecos. Sin embargo, ¿cuál es el proceso de retorno? Se tiene como fecha tentativa que este viernes comience el retorno gradual de los cuerpos de los compatriotas. Para ello nos encontramos con autoridades de Conamigua. Aprovecho a solidarizarme con los familiares de las víctimas y también hacer un llamado a no migrar de forma irregular porque ya vemos de forma recurrente las tragedias que ocurren por estos grupos denominados coyotes también que manipulan a la población para emprender este viaje. Sí, precisamente pues se tiene previsto tentativamente, no hay ninguna certeza, recordemos que es un proceso ya con otro país por lo cual no podemos dar una certeza jurídica, pero sí se tiene previsto el fin de semana el arribo de los cuerpos de forma paulatina. Y pues el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho una gran labor para hacer este tipo de trámite y ellos son los encargados de hacer la repatriación. Y nosotros en conjunto hacemos el traslado de Fuerza Aérea guatemalteca a través de Convex de Fuerza Aérea guatemalteca hasta las comunidades de origen. Y también les vamos a estar dando el seguimiento psicológico, es muy importante dar a conocer eso que Conamigua está brindando también asistencia legal y atención psicológica a las familias. Recordemos que son momentos dolorosos que debe haber un soporte de personas con buena capacidad de diálogo hacia ellas para darles ese apoyo por parte de la institución. Nosotros vamos a dar esa asistencia de forma gradual porque sabemos que es muy importante brindar esa asistencia legal, pero más la psicológica para tanto para el familiar que está bien afectado. Y nosotros pues inclusive el día de ayer mandamos a hacer los estudios socioeconómicos para tener ya un acercamiento con los familiares y posteriormente darles ese seguimiento por parte de las autoridades. Tomando en cuenta las experiencias de casos anteriores, no vendrían en grupo sino que de forma gradual. Así es, tomando como antecedente un dato histórico, pues no se tendría de forma grupal sino que de forma gradual, pero todo puede variar conforme a los procedimientos en el extranjero. De la cantidad de los ocho migrantes que se ha identificado de nacionalidad guatemalteca, se ha establecido que siete son de Totonicapán y una femina es de Huehuetenango, por lo cual se están realizando las coordinaciones correspondientes con la morgue y también con el área forense. Y el proceso de retorno acá por vía aérea, posteriormente serán encaminadas a través de una funeraria hacia sus lugares de origen. Se está brindando la asistencia correspondiente, según lo han indicado autoridades de Conamigua, y por ende se estará pues de forma gradual repateando estos cuerpos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!